Música 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 ¿Qué es lo que se dice? El Padre de Dios es el Padre de Dios. Mána aphe, mi vayadva, mána alokkare, mi vayadva Tadvatunga chene mamare, amyasa no dupa yadha vare Tadna dveneve, chauva vare, kichengli madradiya sirepogopche de pche Paya gom, chino slovene, tadiri, tambo siro acche Amyasa guru narejame no, godo ya ahoma Mána aphe, mi vayadva, amyasa no, godo ya ahoma Tadvatunga chene mamare, 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 amyasa no, godo ya ahoma La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Adiós! 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 Hmm. ¡Se trata de los varios, ¿ -" provider de tuưos". Son de dos medios, pero conozco es de por encima delismo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, vamos a ir a la misma manera. Entonces, vamos a ir a la misma manera. Una manera muy buena. No. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. La Biblia es la Biblia es la Biblia. En el momento en que la gente se ha convertido en la vida de 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 la vida. Yama-la-guna-guna-guna. La vida es la vida, la vida es la vida. Yo no se muestra la palabra. Si se muestra la palabra, no somos todas buenas. Si muestra la palabra. Yo no soy. Yo no soy. No nos llenamos. No nos llenamos. Yo no soy. Entonces, la vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. En el edadama. Pero no hay nada más. Daocha nada más, no hay nada más. No hay nada más. Vamos a decir como por qué es el nombre. Ahora vamos a decir, Lleño vamos a decir, Lleño es el nombre es el nombre. No hay nadie, no hay nadie. La vida es la vida, la vida es la vida. y es muy talented. Entonces, nos medimos, se nos comunicanan a nosotros, nos vemos en el día, nos vemos en el día. Nos vemos en el día cuando nos vemos en el día, y nos vemos en el día el día. Te lo digo. Ahora vos ven a entrar en la vida. Tu, solo a mi, sin vivir No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y además nos dañe en el río del pánico. El día de la gente lo ha dicho, nos vamos a dar a todos las cosas. Con el esticador de la gente puede ser más importante. En el camino de la gente lo ha dicho, Y con el esticador de la gente tienen unshock, y la gente fuera de la gente y no habría que ser más importante. Seguimos a la gente porque hay gente que se presenta en las cosas, sino que hay una mejor forma. Seguimos que nosotros le hicimos la gente para hacerlas, Porque nosotros le hicimos la gente, Y nosotros le hicimos la gente, A la gente le dijo que nos regresamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no, no. En fin de semana, se tomará el mundo que vaya a hacer. Cuando seguir a la antigüedad, se derrían a la vida y acerca lo que quedó. Con el mundo se fue asleep. Seguir a la vida y acabe su vida. Seguir a la vida y acabe su vida. Eso es cierto. Seguir a todos los días de bajar, se despierte en su vida. Entonces, la vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. Cuando se derrubaba la forma como la gente no ha como la gente está en la vida Pero si no está en la vida, se llaman la forma sin que no se transforma Desde que no esté no se transforma, se llaman las personas y nos sigan Cuando se derrubó la forma de la vida, decían que no se transforma Quase la forma sin que ya está en la vida, se levanta en la vida No hay nada, no hay nada, no hay nada La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida ayuda a todos nuestros estados. La vida ayuda a los estados. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida y la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. , , , , , , , , , ..y cuando v dedicated come el tramo, ..no nos bod句 también, iiicos que te encarc mee, ..estas esas cosas han sacado, üremo a tener un centro, ..es este otro sitio posterior... .. updated la noche. Pequeno decirles, ..no estamos abastecidos, manner... сы... La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya veo un alma más te. Que se ponemos mal en el cuarto. Y ya tienes que mirar un alma más es que fever, y ya tienes un alma más, da la vida tú. Yo yo también te voy a dar una pregunta. Por eso yo le he llegado a más. Pero cuando te vas a dar una pregunta. Yo le he llegado a mis otros. Entonces, nosotros le towardspinamos a los demás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida, la vida es la vida. pero uno es muy importante. Y demasiado para una mamá también. Muy bien. Esta es la mamá que está muy importante. En la mamá de las palabras, el Gobierno de Dios en la verdad es que haya estado bien como Dios, así que el Gobierno de Dios en la ley del medio, el Gobierno de Dios y quiero que es que ya ustedes me damos. Hace mucho tiempo para todos los niños. En el tiempo, luego, con un junglín a la gente mirada, ¿Y qué es lo que se llama? Entonces, los de esos japoneses quoted que las personas fueron enterrando. Entonces, los que suceden. Las personas nos fueron enterrando el movimiento. Las personas que nos han dado. Las personas llenas de unas dimensiones existidas, y, por eso, las personas que nos han dado. Medhi la vida con los dos estados. Seguimos a la campanita. La campanita de los dos que fueron en marcha. La de ellos se le dijeron que el día en el mismo tiempo sin su vida. Sinoasu para reducir el cuerpo. Porque esas cosas son las betras. Obtúne papá y tribunal ethos. La persona se puede decir que el meditation es un tonto que se convierte en su rol. No se puede decir que el meditation estriezó a la mañanza. Si se puede decir que el meditation es un tonto que se convierte en el快. La persona con la medicina es un tonto que se convierte en el apoyo de un movimiento qui se convierte en el futuro. La gente con un proceso como la recogida. ¿Qué es lo que se dice? Amén. 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 Durante las veces hay que vivir, hay que vivir con los que se acercan a las vidas. Por lo tanto, se le dieron su vida en los que se acercan. La vida es la vida, no hay que vivir, no hay que vivir. Si lo dieron la vida, no hacen las vidas. La vida es una de las personas que están en la vida. En los cuales le vayamos a tomar lasáticas de hay un hermano, ya hay un hermano que envíe en una cosaット para los que se han le dado, para que las personas puedan ofrecer en la vida, las personas han llevado a tener un hermano de los índices. Entonces las personas en la vida di en la vida, porque no lo vayamos a hacerlo. No lo vayamos, no llegamos a nosotros, no nos vemos. ¿Quieres Приzen? ¿Qué es lo que nos haremos? Que la luz que llenó en paz y a él. El mundo lo le dijo, que el mundo lo le dijo, que mi vida es la vieja, nos dijeron que no, le dijo que se ha perdido, que no se abra gracia de los hijos, que no se ignoran los ojos, Cuando nos vamos a permitir hacer el poder y eso, no es lo que nos vamos a hacer. Hay que tener que estar en el futuro. Si hay que tener que estar en el futuro. Si no hay que estar en el futuro. Si no hay que estar en el futuro, hay que estar en el futuro. Hay que estar en el futuro. Vamos a terminar. Gracias. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Los trabajadores pedían el trabajo en la vida, se unirte, trataba de estar con una cadena por una c sondern y nos seguían en la vida de los que nos han dado. Nosotros noonos con una cadena de las cosas, en uno de ellos no nos dándole a nada. Nosotros no nos dándole a nada. Nuestro es siempre como la cadena de las cosas. Nosotros no nos damos antes a nada. No hay dos ni... Ya san are you. No sé si hay que hacerle por estar los riesgos del descanso. Así los 아니�as para que se dengan el descanso. Solo souscríbete a un alto 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 y... Solo te conozco y se conozco, 심 en el pastoral alto y... Son los subtítulos a través de síntesis de las personas. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Por el país, el Oz no se ha dicho sobre qué va a ser la vida de la misma. O sea, la fuerza de la vida de las personas, la fuerza de los cielos, en la vida, en la vida, en esa vida, en la vida, en la vida, en lo que nos hace que los ciudadanos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Cuando me llores la muerte de uno, meığınan 10 años, me llores de otra vida. Entonces me llores de otro lado, no me dijes de tu corazón, me llores de otro lado. Una vez cruz he quedado bajo la nuna, no me dijes de tu corazón. la perturbación de gimnasio. Es como uno de esos estados, es como uno de ellos, son los que noirtan, esa es la vida. Si, yo lo hago y les voy a seguir. Ustedes están en la vida y reciben el espíritu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.